¡Música! Queremos darles la bienvenida a un nuevo canal de comunicación de Hazvalor con todos ustedes. Hazvalor You, en redes sociales, en internet, en YouTube, vamos a tener periódicamente vídeos que van a explicar la actividad de Hazvalor y del sector. Vamos a hablar de la inversión en valor, del Value Investing, para conocer un poco más y para que ustedes estén perfectamente informados de la actividad de nuestra empresa, de Hazvalor. Y vamos a hablar en este primer vídeo, en este estreno, con el director de Desarrollo y Negocio en relación con inversores de la gestora de Hazvalor. Él es Beltrán Parajes. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Una iniciativa para conectar, para comunicar con aquellas personas que quieran saber qué es Hazvalor y cómo se puede invertir en esta compañía. Era absolutamente necesario y damos la bienvenida a esta iniciativa. Muchas gracias, Antonio, y a la gente que nos escucha. El poder sacar fuera de la compañía lo que hacemos en la compañía. La comunicación es un factor fundamental. Compartir con nuestros inversores lo que hacemos es un beneficio para ellos y para nosotros. Y acogemos esta iniciativa con una gran ilusión y grandes expectativas. Pues vamos a comenzar por el principio, Beltrán. ¿Qué es Hazvalor? Hazvalor es una gestora independiente española que nace como consecuencia de la vocación y de la visión de una serie de profesionales que durante unos años trabajaron juntos, tuvieron una serie de éxitos profesionales y movidos por las circunstancias nos lanzamos a crear Hazvalor en el año 2015. Y más allá de eso, pues se aúna en Hazvalor la pasión por la inversión de una forma un tanto especial, que es la de la inversión value, la inversión buscando los fundamentales de las compañías en las que invertimos, combinado con la vocación de servicio que tenemos con todos nuestros coinversores. Hablamos de coinversores, de copartícipes. Realmente es muy importante esa unión entre los gestores, entre todo el equipo de Hazvalor y aquellas personas que depositan su confianza y su dinero en la empresa. Es absolutamente vital, Antonio. Nosotros aportamos el lado técnico. Estudiamos las compañías, tomamos las decisiones de invertir, de desinvertir. Pero si quien aporta el dinero a nuestra compañía no es conocedor de lo que estamos haciendo, no asume los riesgos que asumimos nosotros, nos abandonarán en el mejor momento, que es precisamente cuando las circunstancias de la inversión aparentemente son más difíciles, pero en el largo plazo son más beneficiosas. Si un mercado cae y nuestro cliente, por desconocer lo que está ocurriendo, nos abandona en ese momento, él consumirá una pérdida y nosotros perdemos una oportunidad de generar valor. Vamos a bucear un poco en la compañía, Beltrán, que estamos viendo imágenes en este momento de las oficinas centrales de Hazvalor en el Paseo de la Castellana de Madrid. ¿Cuántas personas componen la compañía? Pues a día de hoy estamos 40 personas trabajando en la compañía. Estamos divididos en tres grandes áreas funcionales. Una fundamental, y es la columna vertebral de la compañía, es la parte de gestión y análisis. Lo componen 10 personas y lo lideran Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernal, socios de la compañía y el alma mater, digamos, de la parte de gestión. Una segunda área funcional, dirigida por Sergio Fernández Pacheco, en la que se realizan todas las funciones de compliance, de cumplimiento normativo, financieras, operativas, que se garantizan la funcionalidad de la compañía. Y una tercera área, que es el área de negocio, de relación con inversores, que tengo la suerte de dirigir, y en la que estamos 14 personas con la vocación de transmitir a nuestros clientes con inversores lo que hacemos diariamente en la compañía. Es muy importante esa comunicación directa a través de consultas por correo electrónico, a través de un call center con los inversores. Tenerles informados en todo momento y despejar sus dudas, sus preguntas más frecuentes. Y más allá del call center o del correo, esto es una transmisión de conocimiento de lo que esperan los clientes de nosotros, de lo que nosotros esperamos de ellos, de intercambiar experiencias, intereses, formas de ver la inversión, y que encontremos un punto en común en el que ellos tomen la decisión de venir o no con nosotros, y nosotros tengamos la garantía de que quien está con nosotros realmente sabe lo que está haciendo. Te voy a pedir la opinión personal y profesional de dos amigos, de dos socios, como Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernal. Ellos son los que están capitaneando la elección de las empresas, son los que deciden dónde se invierte. Es un capital humano y profesional realmente muy valioso el que ellos aportan. Pues mira, me paro primero en el aspecto personal. Son dos amigos y yo creo que con Álvaro somos amigos de hace veintitantos años y trabajamos juntos en una compañía anteriormente. Con Fernando he tenido la suerte de conocerlo hace doce o trece años. Y decir que son dos personas excepcionales. Son dos buenos amigos, son dos personas íntegras, dos buenos padres, dos buenos maridos, personas en las que fundamentalmente se puede confiar en ellos. En el plano profesional pues tienen un talento innato que es indudable. Ahí está su trayectoria de más de veinte años haciendo lo que hacen. Son dos personas que creo que se conocen bien a sí mismo. Saben dónde están sus limitaciones, dónde están sus puntos fuertes. Tienen una vocación clarísima en la vida y es hacer exactamente lo que están haciendo aquí. Y esa vocación además la han elaborado con una capacidad de trabajo infinita. Yo creo que he conocido a pocas personas que trabajan tanto y con tanta pasión como lo hacen Álvaro y Fernando. Y todo eso lo aderezan con una capacidad de liderazgo en toda la compañía, pero especialmente en el área de análisis, ¿no? Donde tienen ocho personas con quienes se relacionan diariamente en un proceso de análisis que no es sencillo porque requiere un esfuerzo y una exigencia fuera de lo normal y que son capaces de extraer lo mejor de todas esas personas. Me encantaría que en alguna ocasión en este mismo canal de Advalor You pudieran contar a estas personas su proceso de aprendizaje, su proceso de desarrollo profesional de la mano de Álvaro y Fernando. Y creo sinceramente que la mayoría de la gente que se ha incorporado a esta compañía se han incorporado en ese departamento seducidos por la capacidad de poder aprender y desarrollarse profesionalmente junto a Álvaro y a Fernando. Pues tomamos nota de la propuesta para las sucesivas ediciones de Advalor You. Espero que no se libre ninguno. Ninguno. Pasarán todos por aquí, seguro. Hablemos de los partidives. ¿Qué número de inversores tiene en este momento Advalor? Pues hoy tenemos aproximadamente 16.000 inversores, más o menos. No sabemos si son muchos o pocos, pero más importante que el número de inversores es la calidad del inversor que viene Advalor. Yo quiero pensar que saben lo que hacen la mayoría de ellos, que han tomado una decisión de bastante largo plazo, que no van a tomar decisiones contrarias, digamos, a lo que pactamos inicialmente, que es su capacidad de aguantar situaciones difíciles, su compromiso de conocer correctamente la filosofía de inversión de la casa. Dedicamos mucho tiempo a sentarnos con cada uno de los inversores y gestionar correctamente las expectativas. Y hemos tenido dos o tres situaciones interesantes en estos poco más de 22, 23 meses de existencia en el que han ocurrido cosas negativas aparentemente para un inversor. Un inversor evidentemente siempre quiere ganar y en todo momento, y nosotros decimos que eso no es posible, y han reaccionado de una forma extraordinaria. La primera experiencia fue, a los tres meses de nacer esta compañía, habíamos caído un 20%. Teníamos una cartera muy difícil de entender y muy contraria al consenso del mercado. El valor liquidativo estaba en 81 euros, y la mayoría de nuestros inversores habían invertido a 100 euros. Nos pusimos en contacto con ellos, con el único objetivo de explicarles que aquello que ha caotizado a 81 euros valía 140 o 150, que simplemente era un tema de que el mercado entendiera lo que nosotros veíamos en las compañías, y paciencia. Muchos de esos inversores se sintieron ofendidos por la llamada. Beltrán, nosotros estamos con vosotros por la confianza que transmitís, por el conocimiento, y porque históricamente ya hemos pasado por estas situaciones que son las más oportunas para invertir. Y curiosamente invirtieron en mucho dinero. En el mes de febrero del año 2016 tuvimos una entrada de capital nueva a los fondos, aprovechando la caída fuerte de los fondos extraordinaria. El segundo hito fue en el mes de junio, 24 de junio, donde se produjo el Brexit contra todo pronóstico. España tenía elecciones dos o tres días después, creo que esto fue un jueves, la madrugada del jueves al viernes, se supo el viernes y España tenía elecciones el domingo siguiente, el día 27, y un resultado adverso, digamos, a los intereses de los españoles, como podía ser una subida de un partido populista, Podemos, hizo que en la bolsa española cayera un 15%, la bolsa europea por el impacto de Brexit caía un 8 o un 9%, y muchas compañías caían un 25%. No le mandamos ninguna carta a los clientes, nosotros nos pusimos a trabajar, teníamos mucha liquidez, y buscábamos las oportunidades más adecuadas para poder aprovechar el momento, y no teníamos prácticamente ni tiempo de comunicarlo a los clientes. Durante los siguientes siete días, 500 y pico clientes de 80 millones de euros tomaron la decisión de invertir en los fondos sin que recibieran ninguna comunicación por parte de Advalor. Eso me hace pensar que la base de clientes que hay en Advalor sabe lo que está haciendo, y que sabe que cuanto más duras son las circunstancias para invertir, mejores oportunidades aparecen, y creen que nosotros podemos canalizar y aprovechar mejor esas oportunidades. Y el tercer hito ha sido un periodo de rentabilidad casi exigua, hemos tenido 8 o 9 meses donde uno de nuestros fondos tiene una rentabilidad del 2%, las expectativas de la gente con nosotros, de los inversores, son muy elevadas, y cuando uno no cristaliza esas expectativas, lo normal es que algunos inversores se vayan. Bueno, durante este año 2017, no hemos tenido prácticamente reembolsos de nuestros clientes. Les hemos explicado lo que tenemos entre manos, las oportunidades nuevas que aparecen, la reconversión de la cartera, el potencial que tiene, los riesgos que asumimos que son pocos, y han decidido mantener la confianza en nosotros, y en algunos casos incrementar esa posición. Todo eso me hace pensar, Antonio, que el número es importante, pero es mucho más importante la calidad que la cantidad. Y en la calidad estoy prácticamente seguro que tenemos una grandísima calidad de clientes y de coinversores invertidos en nuestros fondos. Hablemos del capital bajo gestión y de una decisión, un anuncio que se ha realizado desde Alvalor, un compromiso público podemos decir, que es cerrar los fondos cuando alcancen los 2.500 millones de euros. Lo cual para mucha gente sería un contrasentido. Es decir, bueno, es como limitarse la capacidad de ganancia, la capacidad de negocio. Bueno, eso es que no conocen a Álvaro y a Fernando. Dos tipos honestos que se conocen bien y que saben que su capacidad de generar rentabilidad con un determinado volumen de dinero es más elevada si el volumen de dinero es limitado o, digamos, gestionable. La única razón por la que hemos limitado ese dinero es para poder garantizar que vamos a obtener la mejor rentabilidad posible. Y el mundo de la gestión tiene unos umbrales de, digamos, de tamaño en la que eso se garantiza. No puedes ser muy pequeño porque entonces no tienes recursos, no te hace caso el mundo del análisis, no tienes accesibilidad a las compañías y no puedes ser muy grande porque estás empezando a cerrarte oportunidades porque eres demasiado grande. El punto dulce que nosotros hemos creído que garantiza el tener un tamaño suficiente pero no demasiado grande para perjudicar la rentabilidad es precisamente esos 2.500 millones de euros. Pero insisto, es una decisión única y exclusivamente que deriva de Álvaro y Fernando porque Álvaro y Fernando son dos tipos muy honestos y se conocen bien y conocen bien sus capacidades. ¿Dónde está ahora mismo Advalor? ¿En qué límite? Sí, estamos en 1.740 millones de euros pero hay un factor que también hay que tener en consideración. Cada euro que tenemos bajo administración a día de hoy pensamos que vale 1.6 euros. Es la diferencia entre el precio de lo que pagamos y el valor de lo que nos llevamos. Con lo cual no sabemos qué nos deparará el futuro pero si lo que tenemos a día de hoy se va a su valor objetivo, a lo que pensamos que vale prácticamente me atrevo a decir a que las dos estrategias iniciales la Advalor Internacional Iberia pues han copado su capacidad. Bueno, terminemos hablando de rentabilidad. ¿Qué es de lo que se trata? Se trata de eso, de que los inversores depositen su dinero y su confianza también para obtener legítimos beneficios. ¿Cuál es el track record de Advalor desde su comienzo? Bueno, el de Advalor desde que empezamos el fondo ibérico es el más pequeño de los dos que invertimos en nuestro mercado donde tenemos más confianza, el que más conocemos también es verdad que es el más estrecho y por tanto eso implica una serie de dificultades llevamos un 32% aproximadamente lo cual cumple bastante bien las expectativas de retorno que tenemos internamente que es hacer en torno al 15% anualizado en periodos largos. Y tiene que entender, quien nos oye que hacer un 15% de media anualizada en 10 o 12 años significa pasar por situaciones muy negativas en un punto determinado que por cierto es el punto más interesante para nosotros porque cuando el mercado cae y cae fuerte es cuando mejores oportunidades aparecen en nuestras vidas. El Fondo Internacional en este mismo periodo de tiempo lleva un 22% de rentabilidad, perdón, un 21% de rentabilidad un poco por debajo de las expectativas que tenemos sin embargo se produce el efecto contrario el valor intrínseco de esa cartera a día de hoy es el máximo que hemos tenido en la andadura de Advalor y pensamos que cada euro que tenemos en esa cartera específicamente vale 1.75 euros con lo cual el potencial de subida es un 75% en una cartera con pocos riesgos porque tiene poca deuda son negocios muy bien trabajados por parte de Álvaro y Fernando y el equipo de análisis que ya han sufrido en sus cotizaciones durante los últimos 5 o 6 años es decir, no están en precios burbuja cuyos negocios también han sufrido pero están en proceso de recuperación y que todo nos hace pensar que en el medio y largo plazo pues encontraremos los precios objetivos que creemos que valen esas compañías. Pues muchas gracias Beltrán Parajes este es el primer vídeo de Advalor You seguirán muchos más y desde aquí nos comunicaremos con los inversores presentes y futuros también de esta empresa. Pues muchas gracias por la iniciativa Antonio y bienvenidos a nuestros oyentes y coinversores y encantados los esperamos en Advalor You.